Profesor, importante triunfo, profesor, goleada nuevamente. Sí, sí, muy importante porque aparte se jugó muy bien, el equipo tuvo efectividad a la hora de terminar la jugada, así que muy contento, muy satisfecho por lo individual y por lo colectivo. Lo bueno que Cristal depende de Cristal, en estas tres últimas fechas hay que ganar y estamos en la final, ¿no, profesor? Sí, sí, tenemos que buscar un buen resultado de tres puntos, pero no tenemos que alejarnos de nuestra forma de jugar. Ok, profesor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.